Espero que les haya gustado Y ya pretendo hacer Vídeos más seguidos, siempre digo lo mismo Pero bueno, ya saben, a veces las ocupaciones Y lo que se presenta Eso sí, lo que sí es que tengo planeado hacer videos un poco más distintos De hecho ya tengo uno escrito Escrito, ojo, escrito Del cual quiero subir poco tiempo Después de subir esta colección De Star Wars Sí, ya sé que dije Que iba a tardar poco en subir el siguiente video Pero ya saben Ha habido bastantes ocupaciones Y hasta ahora me ha dado tiempo para hacer el video Lo cual por eso mismo pido una enorme disculpa Pero aquí estamos Y no me queda más que decir que Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video De Star Wars Algo que siempre es de destacar En los medios audiovisuales de la saga Es el soundtrack Ya sea con piezas épicas, emotivas Y sobre todo muy memorables El día de hoy quiero rendirle un tributo Con los que son, a mi parecer Los mejores temas de la saga Y sí, hablo de toda la saga Tanto películas, videojuegos Y hasta series Este es mi top 15 de temas de Star Wars Antes de continuar Te invito a dejar tu top aquí abajo En los comentarios Bueno, comencemos con el video Antes de empezar una pequeña aclaratoria Obviamente por temas de copyright No puedo poner los temas completos Además que posiblemente use En varias versiones de ellos Las versiones de Samuel Kim Un músico que hace tributos Hacia varias sagas Entre ellas Star Wars Y pues así creo que no habría tantos Tantos problemas Simplemente para eso Pues bueno Espero que aún así disfrute mucho el video Número 15 Bode Anne Me parece uno de los temas más épicos Y de hecho poco convencionales Dentro de Star Wars Compuesto por Jesse Harlin Es el tema principal Del juego de Republic Commando Número 14 Reban Y vamos con otro increíble tema Que desborda epicidad Tal vez exagera un poco Pero es que en verdad me parece muy bueno Compuesto por Jeremy Soul Quien también trabajó en otros videojuegos Como Skyrim Es uno de los temas más icónicos Del universo expandido de Star Wars Número 13 Your father will be proud Ahora estamos con uno de los temas Que a mi parecer son de los más emotivos Compuesto por Michael Giacchino Giacchino No sé cómo se pronuncia eso Es de los temas más bellos que he escuchado A la altura totalmente de un tema hecho por John Williams Número 12 The Force Unleashed El tema principal Este tema la verdad está aquí por un componente nostálgico Ya que The Force Unleashed es uno de mis juegos favoritos de Star Wars Compuesto por Mark Grisky Me parece un tema súper emblemático Para un gran personaje de los videojuegos de Star Wars Número 11 El tema del funeral Este tema podemos escucharlo a lo largo del periodo de las precuelas Ya sea en el funeral de Qui-Gon Jinn La muerte de Padme Y el nacimiento de Anakin E incluso una modificación hecha por Kevin Keener Llamada Victory and Death Para la serie de Clone Wars en los últimos capítulos Compuesto originalmente por el grandísimo John Williams Es uno de los temas más emotivos de las precuelas Número 10 Across the Stars Ahora vayamos con una canción de amor Literalmente Y vaya que canción de amor Tal vez no muchos sean realmente fans del romance de Anakin y Padme Pero no me pueden negar que sus escenas se ven increíbles con este tema Número 9 Battle of the Heroes Recuerdo que de niño este era de mis temas favoritos de las películas Y pues como pueden ver lo sigue siendo Otra pieza maestra hecha por el grand John Williams Sin duda es de las canciones más épicas que tiene Star Wars en general También está la versión de Anakin vs Obi-Wan Aunque realmente es algo bastante parecido Solo que creo que un poco más adaptado a la pelea Pero bueno Puesto número 9 Número 8 El tema de la fuerza Ahora vayamos mucho tiempo atrás Con este increíble tema cargado de misticismo Y una epicidad sutil Compuesto obviamente por el maestro John Williams Es de los temas más emblemáticos de la saga Número 7 El tema del general Grievous No, 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 no No me refiero a ese tema Me refiero a este tema Uf, totalmente un tema fuera de lo convencional Que incluso tiene como un cierto aire de tema de horror Ya que esta suena como una canción torcida La música de la serie fue compuesta por James L. B. Nable Y Paul Dean Letty Por Dios Cada vez que pasas son más difíciles de pronunciar estos nombres Y pues como este Hay varios temas bastante buenos de esta serie Número 6 De Mandalorian Algo interesante es ver Como fuera de las películas Los compositores llegan a crear temas más experimentales O no tan comunes En lo que a veces tenemos de referencia como Star Wars Este tema creo que lo demuestra bastante bien Compuesto por Ludwig Goranson Es de los soundtracks más diferentes Y geniales que hay en la saga En general la música de esta serie Es así, es así de genial Número 5 Duel of the Fates Ahora sí que sí Vamos con uno de los favoritos de muchos Y no es que el favorito de muchos Y es que Dios Pero es que qué tema más épico Como dato curioso Este tema solo iba a estar en los créditos Pero les gustó tanto Que mejor lo pusieron en el duelo de Obi-Wan y Wegon Contra Darmol Y de ahí pues se volvió un hit total Hecho por el maestrazo John Williams Creo que con la escena que este tema acompaña Se volvió de los más emblemáticos de la saga Es sencillamente épico Es sencillamente épico Pero de una forma distinta No es como los temas épicos que vimos antes Es algo más Lleva una carga emotiva aparte Compuesto por Ludwig Goranson No cabe duda de que creó una obra maestra Y como leí una vez en un comentario No tendría problema en decir que este es el tema de Luke Skywalker De ahora en adelante Número 3 Obviamente la marcha imperial Obviamente este tema tenía que estar en un puesto tan grande Ya que creo que en cuanto a reconocimiento Está al nivel del tema principal O el tema de la fuerza Y que por supuesto es un temazo Compuesto obviamente por John Williams Número 2 Este es un empate A Jedi's Fury The Emperor Este es de esos temas que cuando los oyes detenidamente Te das cuenta lo fantástico que pueden llegar a ser Sé que es algo de trampa poner dos temas en una posición tan alta Pero es que van tan de la mano Que era imposible no ponerlos juntos Y es que por Dios Solo escuchen el clímax Y antes de pasar al puesto número uno Quisiera poner unas cuantas menciones honoríficas Ahora sí Número uno I'm so sorry Este es para mí el tema más emotivo de toda la saga Usado tanto en Episodio 3 como en Clone Wars Incluso hasta en Bad Batch Este tema es prácticamente un lamento Como su nombre lo indica Y a pesar de que también nos referimos a este tema Como Anakin Darth Deeds Esta parte en concreto se le llamó I'm so sorry Otra gran obra maestra de John Williams Bueno amigos En verdad espero que les haya gustado muchísimo este video La verdad es que me llegó a costar un tanto hacerlo Y pues bueno Ya saben todo el tiempo que he estado sin subir videos Lo cual otra vez lo lamento Pero creo que al final el video valió la pena Porque creo que quedó un video bastante chido Y que además Que escribir el guión también fue bastante entretenido Ya que mientras lo escribía Este Que iba a decir de cada tema Estaba escuchando la canción Y eso vaya que me ayudó de hecho Si el video te gustó Dale me gusta Suscríbete para más contenido de Star Wars Y no olvides dejar tu top aquí abajo En los comentarios por favor Y no te olvides de que también tengo un Instagram Donde de vez en cuando Así como en este canal Subo cosillas relacionadas con Star Wars Muchísimas gracias por ver Y que la fuerza te acompañe Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!